Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol Del Furgol en este video vamos a hablar de el Manchester City los mismos problemas de siempre y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también a algunos de ustedes les gusta colocar la velocidad en 1.25 y allí pareciese que hablo un poco más a velocidad normal también les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden realizar donaciones a Flow.cl desde Chile, Patreon y GoFundMe.com en la descripción están los links entonces vamos a este video por qué decimos que el tiempo no pasa para el Manchester City es un equipo que ya analizamos hace mucho tiempo cuando Guardiola recién tomó el equipo y mencionamos sus problemas y al día de hoy estos mismos problemas persisten creo que tres años después o tres temporadas después y con todo el dinero del mundo que dispone este técnico los problemas son exactamente los mismos entonces vamos a recordar un poco y si hay una cuestión que es un poquito diferente pero básicamente este es un video muy fácil un partido muy fácil de analizar un video muy fácil de hacer porque ya esta cuestión del Manchester City se está convirtiendo como en una época fue analizar a Pisi ya es repetir lo mismo todo el tiempo porque el error persiste entonces son básicamente cuatro errores cuatro problemas que son los mismos este jugador el fallador de goles lo analizamos en ese video y también lo analizamos cuando analizamos a la selección de Inglaterra Sterling es un jugador que siempre falla goles lo hemos dicho en la selección nacional su técnico para la eliminatoria lo empezó a usar de falso 9 porque así él queda con menos oportunidades frente al arco y solo lo utiliza como transportador del balón o como apoyo para jugadas y él se ve más en la necesidad de hacer un pase allí él rinde un poquitito más pero como delantero ya hemos dicho que es un fallador de goles le cuesta mucho ¿por qué? porque él siempre tiene que hacer una de más ya vimos que en una jugada que vino él necesitó hacer una de más para controlar el balón y cuando quiso pegarle vino el defensa y el arquero estaba colocado en posición y en la segunda que tuvo le quiso pegar de primera pero por eso Skyl necesita hacer una de más porque de primera no le sabe pegar entonces un equipo que quiere salir campeón del mundo o que quiere salir campeón de la Champions League no puede tener sus filas a Sterling o por lo menos no de titular eso ya lo hablábamos cuando analizamos a la selección de Inglaterra que veíamos que tenía oportunidades para salir campeón del mundo y uno de los candidatos fuertes por el de Tech es muy bueno el otro problema que ya el Manchester City lo había solucionado pero ahora en este partido o como yo no sigo este equipo regularmente no sé si es algo que fue este partido o que es algo que se convirtió otra vez en normal es de Brun de Brun juega allí pero Guardiola en un momento lo empezó a colocar atrás ¿por qué? porque él sale jugando desde atrás y como no tenía a nadie después de creo que una temporada o dos temporadas se les dio cuenta que con de Brun saliendo desde atrás él ya salía con un ataque más definido pero no sé por qué para este partido lo volvió a colocar allí ya además el técnico de la selección de su país de donde es de Brun también hicieron lo mismo acá lo analizamos para el mundial él copió a Guardiola y empezó a colocar a de Brun allí lo cual le vino muy bien en algunos partidos pero en otros partidos no les vino muy bien porque cuando los equipos se meten muy atrás no es muy conveniente tener a de Brun atrás ¿qué sucedió? y quizás a Guardiola quiso prevenir esa situación de que de Brun o de que el Olympique se iba a meter atrás entonces para qué colocar a de Brun allí porque allí sí que no sirve si se mete el equipo atrás es mejor tenerlo acá pero lo que sucedió es el otro problema que es el número 3 esto ya lo habíamos analizado cuando hablamos del Manchester City en aquella oportunidad ok yo no estoy seguro si el Manchester City se para así esto es solo para cuestiones visuales ¿qué sucede? el otro problema que tenían ellos es que está dividido el equipo está partido hay mucha separación entre la defensa los jugadores que defienden y los jugadores que atacan ¿ok? ¿qué sucede? ¿qué sucedió hoy? este equipo sigue partido tres años después sigue partido pero ellos lo solucionan de una manera un poco disfrazada ellos lo que hacen es en dos tiempos unen el equipo hacen un pase se acercan lo devuelven y se acercan hasta que quedan otra vez un equipo compacto entonces ellos hacen un ataque en dos tiempos lo cual elimina un poco la sorpresa entonces ellos lo que hacían era un pase hacia adelante corrían un poco estos se acercaban para atrás volví el pase y ya estaba el equipo compacto otra vez por eso tomaba dos tiempos y precisamente eso era lo que solucionaba o al menos eso era uno de los dos problemas que solucionaba cambiar a Debrun de acá para acá porque el equipo no había tanta separación estaba un poco más unido lo cual también solucionaba el otro problema que tenía el Manchester City que era que sus defensas no tenía defensas cuando él llegó al Manchester City no tenía defensas que jugasen con los pies saliendo como le gusta a él entonces él para parchar mientras hacía nuevos fichajes también por eso fue que colocó a Debrun allí lo pasó para allá porque como no tenía defensa que jugase con los pies él allí solucionaba ese problema pero en el partido de hoy no fue el caso entonces no sabemos si es que los fichajes no le rendieron o no sabemos qué es lo que sucede allí pero los problemas son exactamente los mismos y el último problema y quizás el más grave aunque no se notó sino hasta el tercer gol no se notó hasta mucho más avanzado el partido pero quizás el problema más grave porque es el más fácil de solucionar es una cuestión de actitud de la defensa de Guardiola ok cuando estaba Claudio Bravo habían muchos goles que Claudio Bravo daba rebote y los defensas no iban a buscar el rebote no iban a buscar el rebote entonces se criticó mucho a Claudio Bravo entre muchas otras razones quizás justificadas o no pero se se criticó mucho porque daba rebote que quedaba cerquita por allí pero ninguno de los defensas iba a buscar ese rebote y ahora que está Ederson ocurrió lo mismo en el tercer gol quedó la pelota allí y ninguno de los defensas anticipa que puede haber un rebote ok entonces los mismos problemas de siempre y además por último vamos a señalar o a mencionar que creo que el arquero Ederson tiene responsabilidad en los tres goles algo de responsabilidad tiene me imagino si esos errores los hubiese cometido Claudio Bravo la prensa lo que hubiese sucedido entonces esto ha sido todo por este video básicamente es un video recordatorio es lamentable que este video haya que repetir las mismas señalar los mismos problemas tres años después pero eso también nos afirma un poco la visión que tenemos en este canal del fútbol se despide ustedes la vida del fútbol del fútbol y si les gustó este video le pueden dar a like lo pueden compartir así más personas lo pueden ver y no olviden suscribirse si no lo han hecho así les llega una notificación después de cada video y eso ha sido todo lo han hecho